El teléfono celular se ha vuelto indispensable en la vida diaria de millones de personas. ¿Pero sabías que dejar tus datos móviles activados todo el tiempo puede tener consecuencias negativas? Para muchos, dejar los datos móviles encendidos es una práctica común. Sin embargo, mantener esta opción encendida puede afectar tu experiencia como usuario. Aunque puede ser conveniente, tener los datos móviles activados en casa puede agotar tu plan de datos contratado. Incluso cuando estés conectado a Wi-Fi, algunas aplicaciones pueden seguir utilizando datos a segundo plano, lo que podría llevarte a recibir una factura inesperada. Además, algunos fabricantes como Huawei advierten que tener tanto los datos móviles como el Wi-Fi activados al mismo tiempo puede llevar al dispositivo a utilizar datos móviles cuando la señal Wi-Fi es débil o inestable. Esta situación podría pasar desapercibida y generar un consumo excesivo de datos. Por otro lado, mantener los datos móviles encendidos puede impactar negativamente en la duración de la batería de tu dispositivo. Con una alta demanda de transmisión y recepción de señal, la batería podría agotarse rápidamente. Por estas razones, expertos en tecnología recomiendan apagar los datos móviles cuando no los estés utilizando. De esta manera, puedes evitar cargos adicionales en tu factura y prolongar la duración de la batería de tus dispositivos. ¿Qué opinas de esto? ¿Te fue de utilidad esta información? Déjanos tus comentarios.